Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a la mazmorra de Pacheco y a estos días al aire libre. Estamos aquí con esta versión o mejor dicho con la edición en tiendas que ya han sacado del set de ciencia ficción de Daño San Láser. Ya sabéis que en la mazmorra hemos ido mostrando este set para montar escenografía de mazmorreo y ahora también, bueno ahora no, edición en su momento por eso Daño San Láser y Láser, si no lo sabéis, viene de ciencia ficción. Bueno, el caso, que me estoy liando, que esta es lo que ya podéis tener, de hecho en los comentarios tendréis también el acceso a la tienda de Archon Studio por si queréis acceder a algo de ello. Entonces, si queréis empezamos por el Starter Set, que es lo más grande, es el Starter, y aquí pues te dice que te incluye 50 elementos, pues bueno, esto está solo ya ambientado en lo que sería ciencia ficción, insisto en ello, ¿vale? Y aquí pues aquí te ponéis una presentación de cómo podría quedar pues una mazmorilla ahí para jugar con tus Warfamers, con tus lo que quieras, vamos, puedes hacer ahí todo lo que quieras, ¿vale? Yo lo he probado hasta con el pack anterior de la... También de Sci-Fi con los de Marvel Comics y Protego, que son un poquito más grandes, y salvo los muy grandes, los de temporada normal quedan perfectos. O sea, para hacerte una... O para una partida de Alien también, también RPG, también podría estar bien. Bueno, pues nos vamos a montar porque ya tenéis vídeo de donde lo hacemos. Y aquí pues tenéis puertas, lo podéis apilar también para que haya como dos o tres niveles. Sí, se pueden hacer quesos y luego venderlos. Y este lo que tengo son complementos, ¿vale? Que son los portales, una cámara de hibernación, cosa que en el otro solamente, en las versiones que nosotros tuvimos, solamente venían los muros para hacerte la cárcel, o sea, para hacerte el escenario. Aquí vienen pues ya con... De todo, todo, sí. Complemovides, mira, esto es muy Alien, ¿vale? O sea, el propio Arco del Estudio lo ha dicho, está basado en... Esto va para esto. En cuanto veamos el dragón este. Vale, como veis las instrucciones pues son muy sencillas, es quitar, montar y como veis aquí pues diferentes alternativas, salas más grandes o hacer tipo pasillos y luego por encima pues que la aventura continúe, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de ello. Y bueno, pues esto es lo que incluye. A ver, vamos a poner así esto más de cerca más rato. Mientras abrí lo otro. Luego también pues esto se ha visto más en la parte de mazmorra y en la parte de fantasía y entonces empiezan ahora a montar también salas temáticas. Y tenéis la sala de ciencia ficción, que es lo que está abriendo Toni, ¿vale? Sería la xenogénesis cel, o sea, los tiles infectados de Alien, ¿vale? Lo mismo, papelito, estos 10 productos y esto es el... Espera que saquéis unidades del tamaño, bueno. Ah, que grande este del cloro. Esta, recordemos que es una... Cyberthron. Sí. Es una salita pequeña, ¿vale? Sí, son esas, más las temáticas, ¿vale? Sí, mira, te lo pintas ahí de fosforito. ¿Son todos iguales? Sí, ¿no? Sí, lo bueno de todos estos packs es que los puedes mezclar uno con otro. Entonces, al final de todo es el mazmorra, pones este. Claro, el set básico, puedes añadir una sala de infección, que ahí puedes estar esperando el bicho final, que lo puedes abrir. Que puede ser el bicho. Que puede ser ese que tenéis ahí. Como este, para que veáis el dibujo primero. ¡Un bicho! Que recuerda un poco a una reina arién con alas, que es el xenodragón. Sí. Nosotros ya montamos en este momento, serían los dragones de fantasía, para que veáis un poco el detalle mientras Toni lo abre. Muy fácil de montar, muy poquito pegamento. Las que hasta yo lo hice, rápidamente. Casi un ísico vino. Bueno, pues... Y ahí lo tenéis. Viene como todo buen warhamero, pues a desmatrizar y a montar. Y aquí vienen, pues eso, vienen garritas, vienen los huevos de la reina. Vienen sus uñitas y todo. Para que se las pongas. Y ya vemos que es un... Y así, y así sus fines de aquí vendrán. Como veis, es muy sencilla. Hasta el rabito. Mira, aquí parece que el alien se está comiendo la cola. Sí. Vale. Y nada, pues aquí veis que es... En muy pocos pasos, se monta ahí ese... Lo he dicho, los que seáis warhammeros ya tenéis... Y los que no, pues a mí tenéis que saber. Ya sabéis. Yo que no lo soy, ya os dije, he montado esto sin problemas. Y es igual. Sí, esto, esto tiene... Va por números, ¿vale? O sea, solamente hay que buscar la pieza que corresponde. Pieza uno, pues pieza uno. Vienen cuatro, cinco, dos, tres. O sea, es el dos y el tres. Pues cortas solamente el dos y el tres y los montas. Porque pasa una cosa, y esto siempre me gusta, le he calcarlo. Y perdón por ser pesado. Que hay gente que lo corta todo y después busca. Pues igual no es. Si vas cogiendo y vas haciendo estos pasos, vas uno, dos, uno, dos, uno, dos. Y vas despacito. Sí, porque luego a veces parece que igual colocas una cosa que parece que es lo mismo, pero no porque es el lado contrario. Es verdad, que a veces la mano... Le ponen las manitas a lo ver. Y esto es lo que le va a encantar. Aquí hay otra cosa de estas de... De publicidad, ¿no? Claro, esto es. El set, en principio, sigo diciendo que es el set de... No, el set de dragones. Este no lo había visto antes. Son los dragones. La verdad es que los dragones... Los dragones y sus lasers. Sí, bueno, bueno. Bueno, el caso es que al final... Y también te aparece en ese set de Sci-Fi. ¡Animalicos! Pues los animales, la compañía de los animales. Este es común, yo creo que también al de fantasía. Y nada, pero para que veáis un poquillo cómoda, ¿vale? Son por la base de 25 milímetros. Pues típico de todos los juegos también de rol y de... Yo creo que también de miniaturas también, ¿no? Es la... ¡Animalicos en trocicos! Más o menos. Ahora estamos tirando más para 28, pero sí. Para que lo vayas a 100. Estos son los compañeros animales que sabía yo que a Béa Cámaras le iban a gustar. Mira, aquí hay medio pájaro. Medio pájaro cibernético. He visto una cabeza, garritas, unas alas. ¿Ves? Y aquí se pueden ver todos. ¿Vos acordáis? Dexter de Dove. Sí, el perrete ese que... Que venía con la espada en la boca. Pues mira, aquí es cibernético. Aquí es cibernético. Aquí tenéis el mímico. El cofre. ¡Ah! El cofre que se ve la misma. Medio mono. Medio mono. Vale, y aquí pues lo tenéis para montar. Pero esto... Hay alguno que sí que puede ser de ciencia ficción, pero se está mezclado junto también con los de la parte de Dungeons. ¿Vale? Entonces, nada. Siempre nos preguntáis que cómo queda al final en esto... La versión en retail, la versión que ya llega a tiendas, fuera de la campaña de los Kickstarter. Porque el último que salió, no me equivoco, fue en junio, mayo-junio. ¿Vale? También que eran también de temática de fantasía. Y aquí, lo sigo diciendo, para aquellos que estéis interesados, os dejamos el enlace abajo para que podáis acceder a ello. Tony, no sé si quieres añadir algo más de estos productos. No, nada más. Que los montaremos. Muy bonicos. Que montaremos algunos, por ejemplo, estos y los enseñaremos montando. Píntame el mono. Píntame el mono. Píntame el mono, ha quedado muy bien. Así que... Pues nada, gracias, Tony. No, yo creo que no. En los comentarios también, si tenéis alguna duda o algo así, pues los ponéis y nosotros pues los leeremos y también nos contentaremos. Y ya está. Píntame el mono. Y ya está. Píntame a Tony y... Y esto. A Tony no. Ya hemos pintado mucha gente en el canal. No, no, de verdad. Es que no se me olvida, de verdad. Nunca más. No, no puedo, por favor. Ya, ah, he visto la camiseta de God y ya no, no puedo. Acaba este vídeo. Cambiamos de tema. Gracias por ver el vídeo. Y hasta la siguiente. Adiós. No puedo. No, es la mente. No puedo. Adiós. 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 Adiós.